Buenas, gracias, hola. La pregunta va, la primera para los dos, si Betty Lafea marcó un antes y después en sus carreras, y la segunda es para Jorge Enrique Cabello, si fue muy difícil interpretar un papel de mujer, ponerse en los zapatos de una mujer, ¿qué pasó dentro de la vida actoral tuya con esa situación? Bueno, sí, evidentemente hay un antes y un después, yo creo que en nuestras carreras o en mi carrera, y también en la vida personal, ¿sabes? Por muchas cosas que sucedieron de una manera tan rápida, y que en medio de todo, le doy gracias a Dios que en ese momento o en todo momento he mantenido como los pies sobre la tierra. Antes y un después de Betty, ¿no? Realmente cuando tienes un producto tan grande, tan importante alrededor del mundo, pues todo va a cambiar, todo va a cambiar. Y en cuanto a los tacones, ¿cuántas cómo era ponerse las medias de las, los tacones, ir al baño? Y en el abril. Ah, bueno. ¿Y comprendiste el fin? ¿Ah? ¿Comprendiste el fin lo que es la vida un poco de las mujeres? Sí, claro que sí. Un momento que quise quedar embarazada. Estás embarazada. Felicidades. Bueno, sí, pero no lo voy a parir ya. Sería horrible. No, realmente, mira, la teoría de la novela es que un hombre se dé cuenta poniéndose en los zapatos de una mujer textualmente, cómo le toca a las mujeres. Digamos que, aun así, te pongas en los zapatos de una mujer, es muy difícil, muy difícil que realmente puedas comprender desde la perspectiva de un hombre lo que sucede en la psiquis, en la mente, en el corazón y en la vida. Digamos que, aun así, te pongas en los zapatos de una mujer, es muy difícil, muy difícil, muy difícil, muy difícil.